No vuelvo más, ahí me voy pa' la banda y no vuelvo más No vuelvo más, ahí me voy ¡Ánimo gente! ¡Y arriba las mujeres! ¡Esto fue Me Voy pa' la Habana! Un aplauso para mi amigo Andy Martínez De Dina y los rumberos del Valibe, gracias Andy por ayudarnos aquí No se vayan, no se vayan, va a haber un gran premio Al final del baile No, no se vayan a los niños, no se vayan a los niños, están tú Ok, Guantanamera, ayúdanos a cantarla por favor, canten conmigo, Guantanamera, 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 todos, Guantanamera, 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 Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me he guiado Cantar mis besos de alma Guanta la vera 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 Mi cielo es un manto herido En un jardín escondido Mi canto es un ciervo herido En un jardín escondido Me busca del cielo abrido Y de la mano un amigo Guantanamera 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 Aquí estamos toda la familia, aquí somos México, Centroamérica y Sudamérica. ¡Cheque! Mami, qué linda. ¿De dónde tú eres? De Cuba. ¡Ay, madre, qué bonita! Gracias, mi hermano. ¡Cheque! ¡Inmissante! ¡Inmissante, baby! ¡Inmissante! ¡Inmissante! Y arriba, Zacatecas. ¿De dónde? El glorioso distrito perderá el mano para de yucar. ¿De dónde, papá? De yucarán, la bella, media, blanca, allá estuvo hace dos años. Y esto es la pesca mortal de Chicali, México para el mundo. Y esto es la pesca mortal de Chicali, México para el mundo. ¿De dónde se va? ¿De dónde se va? ¿De dónde se va? ¿De dónde se va? ¡Gracias! ¡Gracias!